Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados de pesadas cargas, y yo os haré descansar, dice el Señor. El Señor esté con vosotros, Él está en medio de nosotros. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio la multitud, subió al monte y se sentó. Los discípulos se acercaron, y Jesús comenzó a enseñarles. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que promueven la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pasaje del Evangelio que describe las bienaventuranzas, en el que Jesús enseña a los discípulos quién es verdaderamente bendito, es profundamente significativo. En este mensaje, Jesús no habla de las riquezas materiales, el poder o la fama como fuentes de felicidad. Al contrario, señala un conjunto de virtudes y actitudes que moldean el carácter y la espiritualidad de las personas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesús nos enseña sobre la humildad y la necesidad de reconocer nuestra dependencia de Dios. Ser pobre de espíritu significa reconocer nuestra fragilidad y la búsqueda de una conexión espiritual profunda. Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Esta bienaventuranza habla de la compasión de Dios y nos recuerda que Él está presente en los momentos difíciles, ofreciendo consuelo a los corazones afligidos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. La mansedumbre refleja la capacidad de ejercer la autoridad con humildad, amor y comprensión en lugar de dominar con la fuerza bruta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquí Jesús nos exhorta a buscar la justicia y la equidad, lo que implica un compromiso constante para mejorar el mundo que nos rodea. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Jesús destaca la importancia de mostrar compasión y perdón a los demás, ya que la misericordia que ofrecemos es la misericordia que recibimos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto nos llama a vivir honesta y sinceramente, cultivando un corazón puro y una conciencia tranquila. Bienaventurados los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz no es sólo ausencia de conflicto, sino presencia del amor y de la reconciliación. Al buscar la paz, nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza pone de relieve la valentía de permanecer fieles a los principios justos, incluso ante la adversidad. Bienaventurados seréis cuando os vilipendien y os persigan. Jesús nos recuerda que seguir el camino de la virtud y la verdad puede resultar en oposición, pero esto no debe desanimarnos. Alegraos y alegraos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Anímanos a perseverar con alegría y esperanza, seguros de que, al final, nuestra fidelidad será recompensada. En resumen, estas bienaventuranzas representan una guía profunda para una vida basada en la fe, el amor, la humildad y la justicia. Nos desafían a buscar una comprensión más profunda de lo que significa ser verdaderamente bendecido a los ojos de Dios, valorando las virtudes internas por encima de las recompensas materiales. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra.